Y luego hay una de Edison que dice, los que dicen que es imposible no deberían molestar ni interrumpir a los que lo estamos haciendo. Y me parece genial. Es decir, para los cínicos, los que intentan cargárselo todo, los que dicen que no hay nada a hacer, que siempre lo ha sabido, siempre lo sabrá, creo que es una muy buena frase. Y eso también implica necesariamente al universo de la educación. Es decir, podemos mejorar la educación, podemos hacer un universo mejor.